Ilia, levántate, levántate, esto parece un circo, Ilia. Ella lo preparó todo. Ella vino al restaurante a propósito para hacerte enfadar. Ella lo planeó, ella lo planeó, ¿me oyes? No quería salir con ella, por favor, Dios mío. ¿Y así de mala gana saliste con ella durante 15 años? Y ahora la has dejado embarazada. Nika, Nikushka, por favor. ¡No vuelvas a acercarte a mí! Volver a sentir Bueno, eso es. Eres muy buen chico. Te toca hacer el papel de moribundo. Y esto es para ti, para mantener el personaje. No te preocupes. En la pensión no te inyectarán. Te harán moretones. Las pastillas arruinan el estómago. No las necesitamos. Te pondrán intravenosa en la pensión. ¿Sabes? Estas intravenosas son maravillosas hoy en día. Incluso puedes caminar con ellas. Pero no puedes caminar. Pero está bien. Te visitaré ahí. Mi brillante. Mi maravilloso. Pero muy enfermo esposo. Tus colegas se reúnen pronto. Les he informado que te vas mañana por tiempo indefinido. Estarán aquí para apoyarte. Son amables. Bueno, voy a limpiar todo. No me extrañes. Auxilio. ¿Vadim? Sí, sí Alexei Lebovich Ah, Nikushka Decidimos visitar al viejo, ¿no? Alexei Lebovich, tengo un asunto urgente Muy bien, interesante, por favor Vadim, paciente con un diagnóstico poco claro paralizado, ¿recuerdas? ¿Es ese paciente que se negó a ser examinado? Ah, sí Ah, vi cómo lo mirabas Desde entonces, me di cuenta de que no te quedaría sin hacer nada Te gusta, ¿verdad? Ah, no, no quiero decir, ese no es el punto Tiene problemas Y no puedo salvarlo sin usted Intrigante Necesita que lo saquen de la casa Oh Preferiblemente disfrazados como equipo de paramédicos Pero, ¿la ambulancia no irá sin que la llamen antes? Yo la llamaré, yo lo organizaré Alexei Lebovich, si hubiera otra salida, definitivamente la usaría Es verdad, pero acaba de irse Y está en peligro de muerte en casa Ya veo, muy bien La ambulancia estará ahí Misha, Misha, Wachukovsky ¿Crees que ayudará? Ajá, dejé que repitiera un examen ocho veces No me dirá que no Oh, está hecho Mándale un mensaje a tu novio para que esté listo Ah, Misha, hola Alexei Lebovich, soy yo Sí, sí, yo también me alegro Te llamo por negocios Escucha, Misha ¿Podrías ayudarnos a conseguir una ambulancia para un amigo? Gracias Les agradezco mucho que hayan venido Por no olvidar a Vadim No puede agradecerles ahora, por tanto En su lugar voy a decirles algo Existe la posibilidad de que... Por desgracia, la enfermedad no es reversible Así que de ahora en adelante tendrán que arreglársela sin él Pero nunca olviden ¿Quién los ayudó siempre en este camino? Recuérdenlo, por favor Ayer el tribunal me concedió la custodia Ahora yo estaré a cargo de todos Los negocios de Vadim También pueden tratar conmigo Todas las cuestiones financieras y del desarrollo de la empresa ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Llamo a una ambulancia o algo Hola ¿Ambulancia? Sí, estamos teniendo un ataque epiléptico Hombre, sí Cuarenta años Le daré la dirección Esloboda Norte 14 Epiléptico Convulsión en un varón de cuarenta años Cinco Eres el más cercano Entendido Estaremos ahí en quince minutos Severnaya Esloboda 14 Vámonos Vamos Cariño, todo va a estar bien, te lo prometo No hay espacio adentro En realidad soy la esposa Apunte el número de teléfono Y tan pronto como sepamos a qué hospital lo llevaremos Le devolveremos la llamada Esto es indignante Invitados de honor Gracias por venir Pero me temo que será mejor que pospongamos todo Si hay alguna noticia sobre Vadim Yo misma les diré Sí, sí, claro Nos iremos Adiós Adiós Hasta luego ¿Cuántas pastillas tomó? Solo lo vi hace dos días Seis de las grandes Qué pesadilla Dosis triple Durante todo el año ¿Cómo fue que sobrevivió? Escucha Puedes hablar de eso en tu disertación Pero ahora necesito ayuda No puedo encontrarle una vena Sí, aquí tienes Gracias Vaya Tiene puesto Su equipo de emergencias Correcto Qué tipo Vamos a bombearte A limpiarte la sangre Será más fácil Gracias Gracias a esta joven Bueno, es preciosa, sí Pero La idea es toda suya Gracias a ti ¿Papá? Hola. ¿Qué necesitas? Ah, papá, bueno, ya sabes, yo... Elía, habla rápido. Estoy a punto de empezar una reunión. Papá, necesito dinero, cinco millones. Si no, me van a matar. Mentiste sobre Echo. Mentiste sobre el club deportivo. ¿Qué más se te ocurrió? Papá, es verdad, he perdido. Y ahora me persiguen. Cinco millones. Papá, necesito ese dinero ahora. Te lo devolveré, te lo prometo. Yo, yo, yo trabajaré en algo. Te lo devolveré, te lo juro. ¿Está Nika contigo, Elía? Quiero que lo confirme. Pero Nika se ha ido. No sé dónde está. Arkady Petrovich, están aquí. Entonces no puedo ayudarte. Es todo. Tengo una reunión. Sí, se lo llevaron. Necesito saber a qué hospital. No, tú dímelo. Yo te llamo. Sí, Arthur. La segunda ambulancia está aquí. ¿Qué? Ya llegó. ¿Qué segunda ambulancia? Probablemente una falsa alarma. ¿Cómo que una falsa alarma? Ya entendí. Es ella. Esa maldita del centro de rehabilitación. Mishka se fue. Olvidó llevar sus cosas. Tendré que llevárselas. ¿Cómo te sientes? Increíble. Mi cabeza se está despejando. Toma mi mano, por favor. No sé. Me inyectó algo. Dos veces. ¿Es por eso que no siento nada? No estoy seguro. Ojalá supiera de qué droga se trata. Pero está bien. El goteo lo arreglará. Eliminará toda la porquería de tu sistema, ¿verdad? Bueno, esto no... Es algo que pueda causar un daño irreparable, ¿no? Las manos no son nada. Se trata de la cabeza. Tengo mucho que pensar. ¿Para qué es el goteo? ¿Es parecido al café? No, no, no. Es una solución. Duerme. Es que me duele la cabeza... como con el café. Bueno, puede que sea la propia situación, así que... es la adrenalina. Ah, ya veo. Nick. Mírame. Hay... Un teléfono en mi bolsillo. Sácalo. Contacto Hipotálamo. ¿Quién? Es el apodo de un colega. Márcalo, por favor. Vadim, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Por supuesto. Sigo vivo, no voy a morir. Me has asustado. ¿Puedes enviarme la dirección de la pensión? Mi mujer y yo vamos de visita. No puedo irme. Los planes están cambiando. No entiendo. Es la fórmula. Es el problema. Estamos usando... la fórmula equivocada. ¿Qué tan mal? No entiendo. Ya le pagué a la segunda ambulancia. No entiendo qué es lo que te molesta. Ya tienes todos los activos, tienes todos los derechos. ¿Por qué necesitas a Vadim? Porque podría levantarse y apelar. O podría denunciarnos con la policía. ¿Nosotros? ¿Y yo por qué? Porque tú me estuviste ayudando. Y si va al juzgado por su cuenta, entonces... todo este último año habrá sido en vano, ¿entiendes? ¿Y qué hacemos? Asegúrate de que no vaya. Yo qué sé, piensa en algo. Oh, no. Acordamos que no me ensuciaría las manos. ¿Vigilar a Vadim? Por supuesto. ¿Mantén a sus amigos y colegas lejos de él? No hay problema. Pero matar, con eso no me meto. No matarás. Lo hará alguien más. ¿Recuerdas al marido de Niki? Montó una escena en el juzgado. ¿Y? No está enamorado de ella. En primer lugar, seguro sabe dónde está la esposa. En segundo... Si sus celos están bien alimentados... ¿Podría matar a Vadim? ¿Y cómo lo provocamos? No sabes nada al respecto. Sé que tienes guardada por ahí la grabación de las cámaras de seguridad de Niki y Vadim. Y con una buena edición... podría pasar por una escena de cama. Eso haremos. Yo me encargo de Ilia. Tú encárgate de buscar a Niki. Adiós. Déjame. Buen día, ¿tiene una cita? No. Quería pedir una. Tienen un médico aquí, Nika. Nika, no puedo recordar su apellido. Nika Nikolaevna ya no trabaja aquí, por desgracia. Pero puedo recomendar a Ela Gennadievna, un excelente especialista. Tiene habilidades como entrenador de rehabilitación. Por cierto, la mejor amiga de Nika Nikolaevna. Bueno, si es la mejor amiga, puedo intentarlo. Ahora mismo no tiene a nadie. ¿Quiere que le agende una cita pronto? ¿Cuál es su consultorio? El 4. Espere, aún no lo registro. Tengo que registrarlo primero. Espere cinco minutos en el pasillo, por favor. Llama a tu amiga. Llama a Nika. ¡Rápido! ¡Rápido! Sí. Hola, Nika. Yo... Si no me dices dónde está ahora mismo, Vadim, ella muere. ¿Cómo? ¡Date prisa y piensa! Pero no sé dónde está. Puedo ir, lo solucionaremos. Yo también quiero saber dónde está. Vamos, estamos esperando. Date prisa antes de que mi dedo se atasque en el gatillo. Están buscando a Vadim. Bueno, está bien. Iré y diré que no sé nada. Soy buena mintiendo cuando tengo que hacerlo. Le mentí a mis entrenadores sobre no comer bollos. ¿Era Ángel al teléfono? No. Un hombre. El conductor. Arthur. No creo que sea conveniente que vaya. Yo me encargo. Ahora vuelvo. No voy a tu casa. Voy al centro. Hay mucha gente. Y una secretaria con cinturón de karate. No es gracioso. No tienes que ir allí. No debe preocuparse, ¿verdad? Quizás pastillas para dormir. Ni siquiera notarás que me he ido. En realidad, siempre estoy a favor de los buenos sedantes. La medicina es mejor con la cabeza tranquila. A mí tampoco me importan los omníferos. Pero te necesito a mi lado. Bueno, tienes razón. No iré a ninguna parte. De acuerdo. Entrenador personal. ¿Illia? Buen día. Soy la mamá de una pequeña atleta. Me recomendaron a usted como un excelente entrenador. Sí, no podemos pasar la barra. No sé mucho sobre eso. Es algo en las barras asimétricas. Genial, podemos hacerlo hoy. Pero ya sabes, veámonos en el café primero. Ya sabes, para conocernos. Así estaremos más cómodos. Y luego vamos al gimnasio. Estupendo. Estaremos ahí en una hora. ¿Hm? ¿Hm? ¡Nika! ¡Nika! ¡Esto es imprudente! No tienes que ir a ninguna parte. Te prometo que no va a pasar nada. No pasará nada si decides hacer caso y no ir. Tengo que alejar las sospechas. Diré que se lo han llevado a otra ciudad. O se me ocurrirá algo. Y te traeré suero del centro. ¿Sí? Pero... Seré rápida. Ni siquiera lo notarás. Hola, buenas tardes. ¿Usted me parece familiar? Es posible. Es una ciudad pequeña. ¿Dónde está su hija? No tengo hijos. Pero tengo un marido. Y él me engañó. Con tu mujer. No, no me interesa. Nos engañaron. Mentirosos. Confiamos en ellos. Pusimos nuestros corazones en sus manos. Y es así como los pagan. Dije que ya no me importa. Realmente te tiene. Un hombre guapo. Y exitoso eres. Un atleta. Tantas chicas que darían lo que fuera. Para tener a alguien así a su lado. Sacrificaste tu carrera. ¿No quieres venganza? Que vaya a cualquier parte. Incluso con tu marido. No importa. Número desconocido. Me van a matar pronto, de todos modos. Perdí cinco millones en una apuesta. Si la tuviera de vuelta, mi padre me daría dinero. Pero no voy a tenerla de vuelta. Así que no me interesa con quién se acueste. Ya no es mi problema. ¿Qué estás dispuesto a hacer por dinero? Buena pregunta. ¿Alguna sugerencia? Si matas a mi marido, tendrás seis millones. Vuelve a jugar si es lo que quieres hacer. Así que estás tan celosa que le pides a la primera persona que conoces... ¿Quieres ese dinero? ¿O cada quien se va por su lado? Estoy de acuerdo. ¿Cuál es el plan? ¡Nika Nikolaevna! ¿Está ella? Un hombre te estaba buscando. Lo sé. Y ella está en su consultorio. Ah, Nika Nikolaevna. Los pacientes preguntan por ti. ¿Les puedo dar tus datos de contacto? Mashenka, después. Después, por favor. ¿De acuerdo? Nika, lo siento mucho, por favor. Estaba muy asustada. Tenía una pistola. Está bien, está bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Tomó mi teléfono y salió corriendo. Sabía que podía hacerte daño y te llamé de todos modos. Está bien. Te estaban amenazando. Vamos, vamos. ¿Hola? Hola, Alexei Lebovich. Avisa a la seguridad de la escuela para que no entren extraños. Un hombre armado podría entrar. Muy bien, Nikushka. Ten cuidado. Y en general, si sientes algo sospechoso, llama enseguida a la policía. De acuerdo, Nikushka. ¿Cómo está Vadim? Vadim... Está dormido. Bueno, ya voy. ¡Nika, no! Te lo dije. El número que usted marcó no está disponible. Desconectado. Nick, lo siento mucho. Soy una persona terrible. Oye, no. No puedes culparte. No es tu culpa. Te arruiné tu vida y ahora la de ellos también. Pensé que si te ibas... Todo lo demás no importaba. Pensé que las cosas mejorarían. Que aunque Ilia te engañó, no haría lo mismo conmigo. Elia, me voy. Espera, Nik. Lo odié durante tanto tiempo. Y ahora que estaba sentada ahí, pensé en qué palabras decir para disculparme contigo. ¿Sabes qué? No las encontré. Simplemente no existen. Nunca me lo perdonaría si fuera tú. Ni siquiera vendría aquí, pero... Tú sí... Viniste por la amante de tu marido. ¿Sí? Estoy aquí. Encontré a nuestro héroe. ¿Qué hacemos con él ahora? ¿Puede oírte? Está dormido. ¿Pastillas para dormir? Probablemente. Mira, tal vez deberíamos poner algún tipo de veneno en su goteo y acabar con esto. El pobre es un enfermo. Nadie va a cuestionar su muerte. No lo hagas. ¿Estás loco? Sus análisis están por todas partes. Si encuentran algo nuevo en la autopsia, ¿sabes cuántas preguntas habrá? ¿Y vas a responderlas? De acuerdo. ¿Cuáles son las opciones? Llévalo a casa. El muy celoso marido de Nikky lo está esperando. Y está muy enojado. Y está muy enojado. ¡Aleksa Glebovich! Ya estaba aquí. Cuando llamaste, tenía un arma. ¡Aleksa Glebovich! ¿Qué te hicieron? ¿Dónde te duele? Estoy bien. No sabe anatomía. Debió haberme pegado en otro lado. ¿Dónde está Vadim? ¡Ah! Desafunda. Quita el seguro del arma. Dispárale a Vadim. Comprueba si tiene pulso. Aléjate. Desenfunda. Ve, quítale el seguro del arma. Dispárale a Vadim. ¿Cuándo llamaste? Ese hombre ya estaba aquí. Hice lo que tenía que hacer. Escucha, Nikushka. Creo que ya es hora de que me expliques ¿Por qué esta gente necesita a este, a este, a este hombre enfermo? Dinero. Mucho, mucho dinero. Si se recupera y va a juicio, su esposa Ángela irá a la cárcel por envenenarlo todo este tiempo para quitarle su dinero y su negocio. Ah, ya veo. Exhaustivo. Solo que en este caso, me temo que nunca lo volveremos a encontrar. Lógicamente, ya debería estar nadando en el río con una bolsa en la cabeza. No, no. Ángela no es así. Ella es más astuta. Creo que se lo llevarán a casa y tratarán de planear algo. Algo terrible. Escucha. Vamos a llamar a la policía. Ajá, pero tengo que comprobarlo por mí misma. Tengo que ser más astuta que ella. Miente como si respirara. Mintió a la policía toda su infancia. ¿Duele? Me duele. Me duele la conciencia por no haber podido persuadirte de que no te involucraras en este caso. Alguien tiene que... ¿Segura? Alexei Lebovich, acuéstate. Volveré pronto, lo prometo. ¿Hola? Policía, tengo información de un intento de asesinato Bueno, no, estamos perdiendo el tiempo Anote la dirección, Sabernaya, Sabernaya Sloboda 14 Sabernaya Sloboda 14 Ya está, llegamos ¿Dónde está el marido celoso? No es asunto tuyo Dale una inyección y vete Mira, ya está inconsciente Ese médico le dio algún sedante Tal y como yo lo veo, podría morir sin nuestra ayuda No responde para nada Entonces ya déjalo Déjalo y vete Muy bien Alto ahí, por favor Pero todavía no llegamos No importa Gracias Gracias Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Él! Por favor, haz algo por mí. Llama a Ilia ahora, y dile que no haga lo que está a punto de hacer. No, no puedo decirlo. Por favor, di que no tiene que hacerlo. Si lo quieres, si quieres que tu hijo tenga un papá, dile que no lo haga. Él ahora mismo. Vamos, él. Me temo que no tiene ninguna posibilidad. Ella, no hagamos esto ahora. No estoy haciendo nada. Estoy ocupado. No es asunto tuyo. Déjame ir. Nika, no te preocupes. Tengo muy buena puntería. ¡Ay, se acobardó! Ilia, contrólate. Todo va conforme al plan. Vadim no tiene un arma de verdad. Es un encendedor. Si le disparas a los dos, te pago el doble. ¿Doce? Doce. Quince. Trato hecho. ¡Idiota, dispara! No va a disparar. Tenemos que hacer algo. No voy a entrar ahí. Tenemos un trato. No mataré. Por favor, contesta. Ilush. No lo hagas. No eres un asesino. ¿Soy débil? ¡Soy débil! ¡Soy débil! ¡Soy débil! Eres un buen hombre. No matarías a un hombre que está en silla de ruedas. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ti? ¿Qué? ¿Me cuidaste durante años para matarme ahora? Quédate donde estás. ¡Dije que no te muevas! Muchas gracias. Abre la puerta. ¿Por qué? Cuantas más mujeres engañadas haya, más posibilidades de que se vuelva loco y le dispare a Badim. Abre la puerta. Atrás. Vámonos. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No se muevan! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Llama a una ambulancia, rápido! ¡Másida! Qué bueno que te animaste a venir. Sí, el clima está precioso, además. Hace frío, pero mira el paisaje. Es muy bueno. Sí, además esta época es increíble para... ¿Cómo está la pierna? Está bien. Pasará antes del parto. ¿Sabes? Creo que te quería. Solo se quería a sí mismo. A las dos nos queda claro. Mira, voy a ir a casa de mis padres. Van a ayudarme con el bebé y todo eso. ¿Te harías cargo del centro? ¿Como gerente? Pero volverás algún día, ¿no? No voy a volver. Ya dejé firmados todos los documentos. Nika, tú te lo mereces. Él. No tienes que hacerlo. Lo sé. Aquí estás, querida Nika. Nunca me imaginé que estaría solo en mi vejez. No te olvides de Arkady Petrovich. Vuelve. Por supuesto. Hay que seguir adelante. Tienes un nieto que criar. Sí, sí. Ella. Tenemos que hablar. Sí, por supuesto. Entonces, ambos vivían en su casa. Artur estaba de guardia a veces, pero en general se iba a dormir a casa. Rentaba un lugar cerca. De acuerdo. Pero conocías bien a tu mujer. ¿Siquiera te diste cuenta de que ella y Artur se conocían desde hace tiempo? Fueron compañeros de crimen. Mucho antes de que ustedes se casaran. Sí, no me sorprende. Muy bien, eres libre de irte. Si surge algo más, me aseguraré de hacértelo saber. Pero te recomiendo que cuides con quién te relacionas. Al menos con la gente con la que te casas. Quiero decir, todo lo que tenías que hacer era poner su foto en un buscador y con eso tendrías mucha información. Confía en ella. Y casi consigues que te maten. Créeme, no me importa el romance, pero estuviste en grave peligro. Por favor, ten mucho cuidado. Ya no debe preocuparse. Encontré a alguien en quien puedo confiar. Adiós. Hasta pronto. Adiós. ¿Los va a encontrar? Hacemos todo lo que podemos. Se lo agradezco. Así que sospechaba que el diagnóstico era erróneo y por lo tanto estas pastillas... Y esta medicina se vende en ampolletas. Badín la bebía directamente de ahí. Eso sugeriría que alguien las conseguía de la fábrica. No esperaba. Recibía directamente el embalaje de fábrica. ¿Y Igor Iblev? ¿Quién pregunta? Tienes que venir con nosotros. ¿Por qué diablos no? Se le acusa de traficar con drogas ilegales, señor. Eso es ridículo. Su hermana, Ekaterina Ibleva, trabaja en una farmacia. Una vez a la semana va ahí y recoge los medicamentos que necesita. No pueden probarlo. Nosotros no, pero las cámaras sí. ¿A dónde? ¿Los conoces? ¿Te han pedido pastillas? Sí. Al principio pensé que las pastillas le ayudaban. Y siguió comprándolas al traficante en vez de a la farmacia. ¿Y qué? Yo misma las receté. Y luego un médico real las canceló. Y pasó... Más de una vez. No le creí. No todos son profesionales. Usted compró esas pastillas sin receta porque las necesitaba. Porque sabía que estaba matando al señor Labutín Vadim Aleksandrovich. Y continuó comprando las clandestinamente. Sí. Encontré a un tipo en otra ciudad. No hacía preguntas. ¿Y Vadim no sospechaba nada? ¿Cómo? Llevaba mucho tiempo tomando esas pastillas. Desde que Ángela le provocó un ataque epiléptico. No es que le dijera que la biopsia era negativa y que no tenía cáncer. Al contrario. Decía que el tumor estaba creciendo. Se ha vuelto tan experta en oncología que incluso yo lo habría creído. ¿Pero no intentó Vadim hablar con los médicos por cuenta propia? Al principio lo intentó. Pero lo sobornamos. Solo dejó de ir a ellos. Se rindió. Solo estaba cuidando de Vadim. Se fija en los propios médicos. Hoy uno dice una cosa y mañana otra. Sí, sí, sí. Por cierto, me han dicho que ha estado comprando más de una lata al mes. Es una dosis demasiado grande. Bueno, pensé que tal vez mejoraría. Mire, no soy médico. Amo a Vadim. Y realmente pensé que sería lo mejor para él. Lo tenía todo planeado mucho antes de la boda. Planeó cada uno de sus pasos para casarse con él. Así que, ¿no fue casualidad que estuvieran en el banquete donde se conocieron? ¿Estaba planeado? Si tan solo le dijera lo que me costó conseguir esa invitación. Contaba con que Vadim pronto moriría. Y ella se quedaría con el dinero. Verá, la recuperación de Vadim no era parte de su plan. Y cuando la biopsia salió negativa, Ángela tuvo que idear urgentemente un nuevo plan. Cuidado. Eso, con cuidado. Muy bien, vamos así. Muy bien. Cuidado. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Eres un héroe! Entonces... Espero que no rechaces al héroe. Nika Nikolayevna... ¿Quieres casarte conmigo? ¿Estás pidiendo un matrimonio de conveniencia? Confundes causa con efecto. Vamos a tener un bebé. Porque te amo. Te amo de verdad. ¿Eso fue un sí? Sí. 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 ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Muy bien niños! ¡Bravo! ¡Muy bien niños!